...que este sábado no se presentara en el sitio. Teníamos mucho trabajo y estamos en diferentes operativos. Lo importante era la búsqueda de las personas en ese momento. El lugar de los hechos estaba seguro, estaba acordonado. Se tenía la presencia de todos los servicios de emergencia, pero parte de lo importante, muy importante, era justamente la búsqueda. Secretario, buenos días. Si nos pudiera comentar si las personas fallecidas y las heridas tienen algún tipo de antecedencia penal o los sistemas de las secretarias de seguridad pública. Bueno, algunos de ellos contamos con algunos antecedentes, parte de la investigación que está haciendo la Fiscalía, pero bueno, efectivamente, algunos de ellos traemos antecedentes. ¿Qué tipo de pregunta? Algunos por falta de fin incentivos y otros por delitos. Secretario, ahí en la esquina de donde fue el atentado hay videocámaras conectadas al SECOM. Otras veces, cuando les conviene, dan seguimiento y llegan de inmediato. ¿Ay, qué pasó? ¿Por qué no llegaron de inmediato? ¿Por qué dicen cuando los convienen? Porque sí, en el caso del robo de un coche, hubo seguimiento por las cámaras. Y tenemos seguimiento. ¿Hay cuatro videocámaras en el poste a unos metros? Justamente esas cámaras nos dan ahí justamente las características de las personas que hacen el ataque, cómo es que llegan y por supuesto que les estamos dando seguimiento. ¿Pero llegaron minutos después? Nosotros llegamos cinco minutos después. Alejandra. Secretario, buenos días. En el día de ayer lo mismo señalaba, que no se puede caer en la violencia de las autoridades, que no sirve de nada que tantos militares estén en la calle cuando definitivamente se presentan este tipo de masajes. Desafortunadamente, Alejandra, nosotros no somos edificios, no podemos saber que lo que pasó sería. Sin embargo, nosotros estamos trabajando con esta ley que tenemos aquí justamente a las diferentes áreas de gobierno, tanto federales como estatales, y que trabajamos en conjunto para poder resolver este problema. Bueno, sí. Buenos días. Secretario, ¿cómo van a trabajar con los bares? 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 ¿Ya hace unos días se redujo el horario de funcionamiento? ¿Van a estar trabajando con esto de manera? ¿Qué medidas? ¿Alguna parte especial? ¿Cuánto colo? Nosotros estamos trabajando de manera permanente, en coordinación con las diferentes áreas de gobierno, fiscalización en específico. estamos trabajando con ellos, y es parte de las labores que estamos haciendo, pues nosotros seguiremos con los operativos en conjunto. Bien, Fernando. Secretario, buenos días. Vemos que en los lamentables hechos, realmente no hay patrullas cercanas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Sigue la fuga de información interna, secretario? No. Sí estamos operando en las zonas conflictivas, estamos trabajando en las zonas conflictivas. Justamente, nosotros, a través de los análisis que hacemos, donde determinamos justamente cuáles son las colonias, las zonas conflictivas, es donde estamos trabajando. Hoy, como lo mencioné, hoy es una muestra, nosotros trabajamos prácticamente todos los días de la mano, junto con Guardia, FESP, la zona militar, el FESP, el centro mexicano, el centro nacional de inteligencia, y por supuesto, la fiscalía. Estos días no hemos dejado de estar en contacto. Bien, Edith. Secretario, ¿para cuándo ya va a estar la paz en la cuarta? ¿La comunidad que hizo tanto otro, la secretaría? La paz, la paz la construimos todos. La paz la construimos todos. La paz no es de una sola persona, no es de una sola institución. Todos tenemos que estar trabajando. Aquí la pregunta sería, ¿por qué estamos así? Es por eso que es muy importante que trabajemos en los diálogos por la paz, como bien lo comentó la señora alcaldesa. Hoy, la paz no la construye una sola persona, ni una sola institución. La paz la construimos todos, así como la inseguridad, todos somos partícipes de la misma. Bien, Soledad. ¿La respuesta es un sentido para la respuesta que ha quedado, Soledad? ¿Por qué estamos así? Justamente lo que yo te decía, porque entre todos debemos construir esta paz que todos queremos. No es solamente una persona, no es solamente la autoridad. Nosotros, al interior, estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para que tengamos siempre una mejor policía, mayor capacitada en todos los sentidos. que los elementos que están trabajando para nosotros sean los mejores. Soledad. Pero falta la parte de la sociedad y la familia es muy importante. No, nosotros tenemos que seguir. Soledad, adelante. Secretario, muy buenos días. Dos cosas. Están haciendo falta los 100 elementos despedidos. Están haciendo falta en las labores de vigilancia, por un lado. Y por el otro, lo que usted está mencionando, la sociedad no arropa de alguna manera a la autoridad. La autoridad tiene sus obligaciones, pero todo empieza en casa, ¿no? Es correcto, todo empieza en casa. Tú lo has dicho muy bien. Todo empieza en casa. Desde los valores que les damos a nuestros hijos, desde la educación, los ejemplos que estamos haciendo. Es muy fácil criticar desde cualquier trinchera, pero es muy complicado poder trabajar justamente este tema, donde hay muchas aristas alrededor del juicio. Los 100 elementos que se retiraron son 100 elementos que no abonaban a la seguridad. Pero hacen falta en las operaciones, ¿no? De patrullaje. Los elementos que hoy no están, no abonaban a la seguridad del municipio. Y estamos reforzados con las demás áreas que tenemos aquí presentes. Muy bien. Secretario, preguntarle finalmente de mi parte si el secretario de Seguridad, Liga Cuarto, está explicando el sueldo. Y si así no lo fuera visible a la falta de resultados, tanto en redes sociales de la Secretaría vemos una policía totalmente rosa. No vemos detenidos, no vemos aseguramientos, no vemos detenidos. El último detenido fue el de Villa de Gapato, por ejemplo, el operativo que se armó. Preguntarle si lo desquita, ¿qué nos gustaba en la corporación de seguridad pública del municipio de Gapato? Nosotros estamos trabajando desde el primer día que llegamos. Estamos trabajando de manera ardua, coordinada, con todas las áreas. No hay un día, como yo lo comentaba, en el que no nos coordinemos, no intercambiemos información. El proceso dentro de la corporación ha sido un proceso muy complicado de limpieza de la misma. Y bueno, pues eso nos ha llevado a dar diferentes acciones. En cuanto a los resultados, ojalá que todos pudiéramos ver resultados de manera inmediata, en materia de seguridad, pero desafortunadamente no es así. No se puede dar de un día para otro. Se tienen que hacer muchas acciones. Y todos, como yo lo mencionaba, todos tenemos que poner nuestro granito de vida. Sí, las últimas preguntas, la secretaria Cristian, y mi propio mayor de Radio Números. Mi compañero me preguntó si estaba citando, entonces el sueldo se está decidiendo como secretario. ¿Puedo responder por favor? Cristian. Cristian Pérez, del periódico AMA Tía. Bueno, secretario, la ciudadanía en pocas palabras está viendo que las policías y las policías de los tres niveles de gobierno han estado siendo rebasadas por todo lo que está pasando. No estamos hablando de uno o dos homicidios, estamos hablando de una masacre donde hubo 12 personas sin vida. No es momento de que acepten que están siendo rebasados y que no le están haciendo frente al crimen organizado con tantas autoridades, con tantos elementos de la Guardia Nacional y del Ejército que han llegado al municipio. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no reconocer la problemática? Como te comento, lo que estamos reconociendo es que estamos trabajando en coordinación. No es un problema sencillo, no tú bien lo mencionas, sino lo que reconocemos también es un trabajo en conjunto, un trabajo dinámico que hacemos todas las áreas en el municipio, en el Estado, en la Federación, donde todos estamos empeñados justamente a dar estos grandes resultados. Pero como lo he dicho, esto es de corresponsabilidad tanto de la sociedad como del gobierno. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, estamos haciendo nuestra parte, estamos trabajando, estamos en estar y dando resultados. Y bueno, estamos haciendo lo que nos corresponde. Falta mucho por hacer, esto es cierto, pero falta la corresponsabilidad de todos. Gracias, señor Rivas, de Guillermo Multimedios, preguntarles, y bueno, quiero saber dónde están las tarifas y nuestros velóricos, y también preguntar por qué la alcaldesa no ha dado su declaración al respecto. La alcaldesa está informada desde el primer momento, así como ustedes han sido informados desde el primer momento de los hechos. Por supuesto que nuestro centro de detención a víctimas ya está en este momento con las víctimas trabajando, con aquellos que han querido el apoyo, ya estamos con ellos. Los velóricos no sé dónde se van a llevar a cabo. Yo quería preguntar sobre la velórica, apareció hoy en la ciudad de la Cuarta, una de ellas a unos pasos de donde está el cuartel de la Guardia Nacional. ¿Hay qué información tiene? Solamente es confirmar, es afirmativo, encontramos siete mandas, siete lonas con algún mensaje, y la misma se está investigando en la fiscalía. Pero a unos pasos del cuartel de la Guardia Nacional, o sea, la Guardia Nacional no vio cómo lo están colocando, o cómo está pasando ahí. No sé. ¿Y qué ha de que me diga la Guardia Nacional? Gracias, señor Rivas. Bueno, secretario, y bueno, los representantes también de la Guardia Nacional, el mismo sábado, cuando se acababa de llevar todo un hecho delictivo en la provincia de la visita, también fue los mismos vecinos que tenía que iría a punto de pensar, no, 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 no. Bueno, no, 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 no de cien que mencionaban que era un punto de venta, pero justamente son parte de las administraciones que hace la Fiscalía es una de las líneas de investigación importantes y bueno, pues el tema del plan de JUD, por supuesto, esto es un tema en el que todas y todas debemos participar sobre todo aquí para, muy dirigido a los niños y niñas adolescentes, donde los padres de familia tienen que estar involucrados al cien por ciento, pero como lo he dicho, esto no es un trabajo que se puede ver de la noche a la mañana, esto es un trabajo a largo plazo como a largo plazo se ha venido deteriorando justamente el tema de la familia, de valores esto no ha sido tampoco de la noche a la mañana entonces esto ha sido un proceso durante muchos años donde hoy por hoy algunos de los padres, o muchos de los padres no tienen el interés de estar detrás de sus hijos ¿no? ¿qué están haciendo? ¿con quién están? ¿con quién se juntan? ¿a qué hora llegan? y ese es el verdadero problema el problema de la inseguridad viene desde el seño de la familia como bien lo comentaba bien compañeros a la gente No.